Calcula de quién es, es un tipo de la curiosidad de fuerza ahí de medio rojo que hay, pero al revés, del otro lado, que no hacen un golpe contra aquí, al revés, no de la parte del gobierno, es demasiado penado la vida, es una cosa difícil, pero no lo hago con esto. Sí, se está perdiendo. Acá viene aquí el... El espeorista y el franquista. Bueno, no se nace en el página 2. Todo el grupo que había estado buscando. De mí dice que yo tengo el sí fácil para todas las misas fascistas, ¿no? Para cualquier que me pida en una misa, de ese línea... Y bueno, hagamos una de todas las misas. Sí, fácil. Sí, fácil. Es el no fácil que estoy cansado. El no fácil. Porque yo he hecho misas también al cliente con Alonso, que tiene una revista en el Cato de Argentina, que ha venido por acá varias veces. Tiene una revista que... Y hace una misa cada año en el aniversario de la Reconquista, y me la ha pedido varios años. Así que... Este año no me pidió, le pidió al Pablo Silvestre. Usted lo conoce, estuvo aquí. No sé si lo conoce. Sí. Hace varios años que se ha ido, pero no. Bueno, entramos entonces en... Habría como dos bloques de misterios. Y yo pongo así los misterios natalicios y los misterios pascuales. En un entendimiento más moderno de la palabra, pero entendiendo los misterios natalicios, tanto la Navidad como la Epifanía. Y luego los misterios. Los cuales, su preparación, la cuaresma, la pasión misma, la resurrección, la ascensión, etc. Vamos a ir viendo algunas de las cosas que él dice, no hay tiempo de todo. Como están los textos aquí, como digo, va a facilitar eso, que puedan encontrarlos directamente y no tener que tomar ningún trabajo para copiarlos ni nada. Pero si no... En todo caso, yo haré algunos excursos. ¿Hay pizarrón? ¿Atrás? No, no. No, no, no importa. No, no. No, la otra vez. La otra vez, sí. Ahora no es en serio. Y hay una tiza, ¿no? Para una ampliación. Bueno. Vamos a ir primero en el misterio de la Navidad, en donde va a decir cosas, como que el tema este es muy querido para San León, va a decir cosas muy importantes. Ante todo, él va a considerar la Navidad desde el punto de vista de la encarnación, naturalmente, ¿no? Porque es difícil entrar en la Navidad sin haber tenido previamente la gestación de María, y ahí va a tocar el tema Mariano también, con mucha profundidad, me parece. Él va a mostrar el nacimiento de Cristo, la encarnación de Eduardo, su ulterior nacimiento, como momento de plenitud histórica, momento de la plenitud de los tiempos, que dice San Pablo, ¿no? Fue un momento de gran plenitud histórica, y no solamente en el sentido de, como se dice habitualmente, de que fue una época serena en cuanto que era la época de Augusto, el emperador, que se llegó a la Pax Romana, ¿no? En medio de muchos conflictos, fue la primera época que el imperio vivió una paz verdadera, es decir, se llamó Pax Augusta. Todavía en Roma se conservan frescos, como se dice, bajos relieves o altos relieves de la época, del triunfo de Roma, ¿no? La Pax Romana. No solo digo en ese sentido, sino que el nacimiento de Cristo es visto como la plenitud de todo el Antiguo Testamento, la plenitud de toda la historia de la salvación. No solamente en el campo entonces político del Roma, en un momento de serenidad, sino también en un sentido de historia de la salvación. Porque va a haber, San León, va a haber en la encarnación el fruto de un doble movimiento, podríamos decir. Un movimiento vertical y un movimiento horizontal. Un movimiento horizontal sería la preparación del Antiguo Testamento desde Adán hasta Cristo. Horizontal lo llamamos porque va en la línea histórica, ¿no es cierto? Horizontal. Eso es muy importante porque Cristo es Hijo de David y todo el tema de las grandes figuras del Antiguo Testamento, las grandes figuras del tiempo que han ido preparando a Cristo. Pero no es solamente Cristo fruto de lo horizontal, de la horizontalidad histórica, sino que también Cristo viene de lo vertical. Hay un movimiento de vertical y vertical que desciende de arriba hacia abajo, ¿no? y que es la Trinidad, de donde viene el Verbo a encarnarse. O sea, Cristo es fruto de la historia y fruto de la Trinidad, podríamos decir. El Verbo encarnado viene de la Trinidad, pero no sólo de la Trinidad, como dijo algún hereje que venía y pasó por el cuerpo de María como por un canal, pero sin encarnarse. No, no, se encarnó de ella y por eso Cristo es descendiente de Adán. Cristo empalma con la Tierra, la naturaleza humana. Es una carne real, tomada de una mujer real, hija de... etcétera, hasta llegar a Adán. Horizontalidad. Es muy linda esta idea, me parece. Entonces Cristo es plenitud, el signo de la cruz que era trazado, lo vertical y lo horizontal. El progresismo le gusta la horizontalidad, no le gusta el tema verticalidad. Hay que juntar los dos palos de la cruz, si no se diluye el misterio de la cruz, ¿no? Tampoco la verticalidad sola bastaría. O sea, como decíamos, viene de Dios, pero no pasa por nada humano. Apareció en la Tierra, dijo algún hereje eso. Todos los disparates han sido dichos en la historia, alguna vez. Entonces, se ha dicho eso, ¿no? Apareció un día Cristo caminando por las calles, pero no pasó por María. Eso no es así, sino que Cristo empalma, incluso con pecadores, ¿no? En la historia esa hay ascendientes suyos que son pecadores. Asume la naturaleza humana pecadora sin ser él pecador, la verdad. Entonces, va a subrayar San León Magno este doble origen, digamos. Dios que desciende por pura gracia, ¿no? Que es lo vertical, pero también ese verbo, encarnados, ha sido preanunciado desde la creación del mundo. Hay una sucesión de generaciones y por eso los evangelistas nos ofrecen dos generaciones. Una que va de Adán a Cristo y otra que va de Cristo a Adán. No me acuerdo cual de los dos, uno lo hace así descendiendo, desde Adán hasta Cristo, la generación y otro de Cristo. Pero insisten en este origen carnal de Cristo. Verdadero hombre. Verdadero hombre, salido como nosotros de una madre, no de un padre, pero en este caso basta eso, para que tenga ya la carne y la sangre humana y la descendencia humana. Para poder redimir a Adán, ¿no? Venciendo al demonio en el campo donde él venció, en el campo del género humano. Nuevo Adán. De modo que, como se dice en filosofía, lo último en la ejecución es lo primero en la intención, ¿no? Y se dice en filosofía, pues bien, lo último en la ejecución fue Cristo. Pero fue lo primero en la intención, o sea, Dios lo primero que pensó antes de crear fue Cristo. Y después lo creó Adán. Imagen de Cristo. Lo último en la ejecución, Cristo, va a ser lo primero en la intención de Dios. Cristo y María. Y luego la hace a Eva, a imagen de María, a Cristo. Digo, le hace la Virgen, la nueva Eva, y lo hace a Cristo en Nuevo Adán. Entonces, hay esa... Lo primero que Dios piensa es lo último que realiza. Por eso entonces, hay que ir viendo en las figuras del Antiguo Testamento diversas imágenes de Cristo. Sobre esto, yo he escrito un libro hace mucho, y que me da un poquito de vergüenza, porque lo escribí cuando tenía 30 años más o menos, el primer libro que escribí, que es... No sé si lo conocen, ¿cómo es? Ah, Cristo y las figuras bíblicas. ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Alguno llegando acá? Ah, sí. Si lo van a reeditar ahora en San Luis, tienen ganas, lo están tipiando. Porque tienen unos errores y todo, que ahora están corrigiendo, errores de citas, ¿no? Y van a agregar dos capítulos de la exonota, dos libritos, pero muy chiquitos, que es acá en la misma época, uno se llama La Fiesta del Señor, que es también una especie de estudio de este mismo sentido, de la fiesta, Pascua, Pentecostés, Tabernáculos. Las fiestas. Y el templo, como el templo, la presencia de Dios al lado de la historia. El Antiguo Estamento, con Abán y Eva, el templo de Jerusalén, Cristo como templo, el templo escatológico. O sea, son como temas bíblicos que tienen que verse, sean figuras bíblicas, personajes, pero también instituciones judías que tienen su dinamismo hacia Cristo. No sé si será eso. Pero la idea es esa. Bueno, yo estoy viendo las distintas figuras del Antiguo Testamento, preludios de Cristo. Adán, por ejemplo, es preludio de Cristo como nueva cabeza. Isaac, figura de Cristo como sacrificio. Melquisedeque, figura de Cristo como sacerdote. David, figura de Cristo como rey, rey guerrero. Salomón, figura de Cristo como rey pacífico. Es decir, cada uno va revelando una faceta de Cristo. Hasta que él llegue y diga, yo soy, yo soy la cosecha de todo eso esbozado en el Antiguo Testamento. El nuevo Adán, el nuevo Isaac, el nuevo Abel, asesinado por sus hermanos, por sus hermanos en el Calvario. Y así, ¿no? Y el nuevo David, el nuevo Josué, que es la tierra prometida, el nuevo grande personaje. Es decir, el templo de Dios. Matar este templo, destruir este templo. Y yo, a nuestro colegio, prefería el templo de su cuerpo. Todos pensaron que era el templo que era una imagen de él. O sea, todo este tema de las imágenes, prelubios, que es muy lindo, y da un dinamismo a la lectura, una lectura cristiana de la Biblia, como lo llamó un autor francés a un libro suyo, llamado Charlie, la lectura cristiana de la Biblia. O sea, leer el Evangelio, desde el Génesis ya lo lee uno con ojos cristianos, no con ojos judíos. El pecado del judaísmo es el anacronismo. Se quedaron en lo que iba a ser una figura preludiante de algo. Nosotros lo leemos con ojos cristianos, desde el Génesis ya. Desde el principio hizo Dios, dijo, fíat, hágase. Bueno, ese fíat a nosotros nos recuerda un segundo fíat, el de la Virgen, hágase. La redención, la creación, la redención, fíat, hágase. En mí según tu palabra, fíat, el mismo verbo. Podríamos decir, para terminarlo, ¿no? Que hay un tercer fíat, que es el que el Salvador te pronuncia en la misa, en el canon romano, al menos aparece, cuando imponiendo las manos sobre las oblatas, dice, que en Virgen y el Espíritu Santo, para que, fíat, para que esto se haga cuerpo y sangre de Cristo. No sea, como se ha traducido muy mal, no es sea, se haga, fíat. Que se haga cuerpo y sangre de Cristo. Es el tercer fíat, el fíat sacramental. Porque el fíat, la Eucaristía es la continuación de la Encarnación. Así que tenemos creación, Encarnación y Eucaristía, una continuidad, tres fíat pronunciados, ¿eh? Fíat creador, el fíat redentor, y el fíat del sacerdote, el fíat sacramental. Entonces, así, esta visión, digamos así, dinámica de la historia, nos ayuda a entender mejor esto. Por eso ponemos aquí luego plenitud de los signos y figuras del Antiguo Testamento. Veamos algún texto, dice aquí, Una vez es el Señor que dice a Abraham, en tu posteridad serán bendecidas todas las naciones. Luego es David, quien animado del Espíritu y profético, celebra la promesa divina. Juró el Señor a David, esta verdad y no se apartará de ella, del fruto de tus entrañas pondré sobre tu trono. El mismo Señor dice por Isaías, He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará Emanuel, es decir, Dios con nosotros. Y en otro lugar brotará una vara del tronco de Jesús y retoñará de sus raíces un vástago. En esa vara ha sido anunciada, sin duda alguna, la bienaventurada Virgen María, que nacida del estirpe de José y de David, y fecundada por el Espíritu Santo, ha dado al mundo, de su seno maternal, una nueva flor de la naturaleza humana. O sea, aquí tenemos entonces, Abraham, David, Isaías, la profecía, ¿no? Y la vara, la vara es María, estirpe de José y de David, fecundada por lo que viene de lo alto, por el Espíritu Santo, y dado una nueva flor de la naturaleza humana. Por el Espíritu poético, ¿no? Dicen, noven floren carnis humana, una nueva flor de la carne humana, nos ha dado. O sea, que la rama ha crecido, la flor de Cristo. O sea, el papel de la Santísima Virgen, ¿no? Bueno, así que aquí está destacado esta suposición de que hay el Antiguo Testamento, que el misterio de la encarnación y la Navidad no se puede entender, en plenitud por lo menos, si no se ve su peludio, su preparación, a través de los tipos, de las imágenes del Antiguo Testamento. Dice en la página siguiente, Ciertamente, la promesa había sido hecha desde la creación del mundo y la profecía fue repetida constantemente por los signos de acontecimientos y palabras. Pero, ¿qué parte de la humanidad se hubiese salvado por estas figuras y estos misterios ensombrecidos? La palabra ensombrecido viene de umbra, ¿no? Porque era una de las palabras que los padres aplican al Antiguo Testamento. Umbra. El Antiguo Testamento es una sombra. Eso dirá también San Cirilo de Alejandría. Sombra, ¿no es cierto? Porque San Cirilo lo explica mejor. Dice, a veces, no siempre pasa esto, ¿no? Pero cuando viene a ustedes que uno va caminando, a ver, si el sol le da atrás, creo, no sé bien cómo es, la sombra va adelante, ¿no? No sé, en algún caso la sombra va adelante y el cuerpo va detrás. Y así dicen que es en esto, ¿no? Primero fue la sombra, fue Adán. Luego vino el cuerpo. O sea, umbra. Todo el Antiguo Testamento es como una sombra. A David fue adelante. Luego viene el cuerpo. Como una sombra que iba preparando la veritas, la verdad. Como si la sombra fuese algo que se diluye frente a la verdad. Cuando aparece. Por eso dice, estos misterios ensombrecidos. Pero no en el sentido malo de la palabra, quizá no esté muy bien traducida esta palabra, ¿no? Tenebroso, no sé cómo se podría llamar. Bueno, si Cristo no hubiera realizado por su venida esos anuncios lejanos y velados, y si lo que fue provechoso en otros tiempos como promesa para algunos creyentes no se realizase en su cumplimiento para innumerar a los fieles. O sea, en aquel tiempo fue provechoso en otros tiempos como promesa, ahora como cumplimiento. Para algunos creyentes entonces, ahora para todos, para algunos creyentes, pueblo elegido, ahora para todos, judíos y gentiles. Y sigue, no son pues los signos y las imágenes los que nos conducen ahora a la fe, sino que reafirmados por el relato evangélico, adoramos lo que creemos ya realizado. O sea, nosotros no vamos de las figuras y las imágenes a la fe, sino que tenemos la fe, y de ahí vamos para atrás. Hacemos al revés, que los judíos buenos hicieron, que de la sombra pasaron a la realidad. Nosotros de la realidad releemos la sombra, releemos el Antiguo Testamento y va, esto de Cristo estaba desanunciado acá, ah, estaba prefigurado acá. Hacemos otro proceso, pero histórico también, horizontal todavía. Los testimonios de los profetas contribuyen a instruirnos, de modo que no experimentemos duda alguna sobre lo que sabemos que ha sido anunciado por tres grandes oráculos. Sabemos ahora que ha sido anunciado. Eso confirma nuestra fe. Así es, entonces. Por eso está la diferencia de la lectura judía de la Biblia, que se queda en los hechos, y es una lectura anacrónica de la Biblia, ¿no? Y cerrada, clausurada en el Antiguo Testamento. ¿Sabe que los judíos no llaman al Antiguo Testamento, Antiguo Testamento, no? No les gusta eso, porque supone que hay un nuevo. Pero llaman la Biblia, no existe. La expresión del Antiguo Testamento es una expresión cristiana, es la misma expresión. Digo, pero ellos quedan clausurados en el Antiguo Testamento, ¿no? Es un anacronismo. Ese es el pecado judío, propiamente. Eso dice Daniel 1. El pecado de los judíos es un pecado de anacronismo. Bueno, y entonces, los anuncios del Antiguo Testamento, sea con hechos o con palabras, que son las dos maneras de anunciar el Antiguo Testamento, con hechos, con personas, con hechos, con palabras, va anunciando el Antiguo Testamento las maravillas de Dios. Pero esas maravillas, y con esto terminemos, aparecen como mezquinas cuando se las compara con esta enorme maravilla que es la encarnación. Dice, Reconozcamos, sin embargo, sin reservas, y confesemos de todo corazón que esta generación, por la que el Verbo y la Carne, es decir, Dios y el Hombre, vienen a ser un solo Hijo de Dios y un solo Cristo, sobrepasan en excelencia todo origen y creación humana, ni la formación de Adán del polvo de la tierra, ni la creación de Eva de la carne de Adán, ni el nacimiento de los otros hombres por la unión de los sexos puede compararse con la venida de Jesucristo. O sea, como el avenida de Jesucristo es abrumadoramente superior a su imagen. Abraham engendró en su vejez un heredero de la promesa divina, y Ana la estéril concibió, aunque había sobrepasado ya la edad de la fecundidad. Jacob fue amado de Dios antes de haber nacido, y la gracia divina, previendo sus acciones personales, lo distinguió de su hermano gemelo, rudo y belloso. Se dijo a Jeremías, te conocí antes de formarte en el vientre de tu madre, antes que saliese de tu seno te consagré. Ana, infecunda, durante largo tiempo dio a luz al profeta Samuel, que consagró a Dios, y vino a ser célebre por su parto y por su voto. El sacerdote Zacarías tuvo descendencia de Isabel Estéril, y Juan, precursor del Cristo que había de venir, recibió el Espíritu profético en el centraño de su madre. Antes de nacer, bautista y enteramente encerrado en el seno materno, designó por un movimiento secreto y significativo a la madre del Señor. Estas cosas son grandes, y están llenas de prodigios propios de la sola divina, pero sorprenden más modeladamente en cuanto que son más numerosas. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, por el contrario, sobrepasa toda inteligencia y trasciende todos los ejemplos que se podían tomar. No puede ser comparado con ninguno, siendo único entre todos. O sea, la continuidad y la diferencia. Hay una continuidad, pero no es uno a más, no es un caso más de nacer de un estéril, de nacer de una virgen, etc., sino que es un caso supremo, y los otros son los casos, los esbozos, la sombra. Le damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.